Aaaaaaaaaaaa Di, aquí ya esta todo listo, vamos a empezar Oye Lalo, ¿y la licuadora? ¿La licuadora que te regalamos? Ah... Este... Es que como se acaban de... Se nos metieron a robar apenas, güey Si, se nos metieron a robar, bien raro, nada, se llevaron a la licuadora, güey Todo bien raro, güey Pues debía que empezar, ¿no? ¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De mi barrio a tu cocina Yo soy Lalo Elizarraraz Y este es el primer episodio de la segunda temporada Y no hay mejor manera de empezarlo Que haciendo una bebidita alcohólica, ¿no? Como no, como siempre nos gusta Para todos ustedes haremos un cosaco casero O como se le conoce en el barrio, un pitufo carnal Ahorita los ingredientes que tengo es solo este pitufo azul y el chamoy Que ya casi se me acaba, por cierto, porque este fin de semana estuvo buena la venta de chamoyadas, ¿eh? Y los demás ingredientes vamos a conseguirlos, banda, acompáñenme Miren nada más Ahora sí ya tenemos todo listo, banda Déjenles digo los ingredientes para que lo armen ustedes también El invitado especial, nuestra golden caña Nuestra cañita de oro, miren, el auténtico El que tiene la cañita adentro, gente Los dos miguelitos que les había mencionado Una agua mineral Una yoli Un boost Y unos hielitos Primero vamos a preparar nuestro escarchado Vamos a necesitar estos dos miguelitos El chamoy y el miguelito en polvo azul Primero le echamos unas gotitas de esta madre Ya bien poquito, ¿eh? Ahí está Muy poquito, muy poquito No, otro poquito más Que sea muy poquito para que quede espeso nuestro escarchado Ya se la sabe Ya después le ponemos nuestro blue little mike Este sí es bastantito para que agarre el espesor Ah, huele a pura infancia este pinche miguelito Vamos a tratar de que Todo el miguelito que está aquí Se embarre de chamoy Para que quede espeso nuestro escarchado Miren Ya quedó bien espeso Nuestro escarchadito Como una pasta Ya que está listo Vamos a pasar aquí nuestro vasito Ya quedó escarchadito, banda Y ahora le vamos a pasar otro toque de miguelito Para que se quede muy azul nuestra orilla Si no, hace poquito Que se quede pegado Para disfrutar la experiencia completa, gente Y ahora le vamos a poner unos hielos a nuestro vaso Ya que le pusimos nuestros hielitos El siguiente paso es ponerle el veneno Nuestra cañita de oro, gente Esto sí es más o menos un buen chingadacito Para que sepa, ¿eh? Si no, no va a poner Más o menos Como un cuarto de vaso le vamos a poner De las bebiditas que nos quedan Le vamos a poner un cuarto de vaso de cada una Esa es la medida Bueno, de este un poquito más del cuarto, ¿no? Sí, para que ponga chido Ahí está Luego le echamos nuestra bebidita capulqueña El yoli Es un toquecito, ¿eh? Para que le den un toque sutil al limón Y luego le vamos a poner nuestra agüita mineral Este igual nada más es bien poquita, ¿eh? Ahí está Ya que está aquí todo adentro Le vamos a mover un poquito más con nuestra cuchara Y por último le echamos el boost Para que suceda la magia, gente Aquí es donde lo ves como una bebida normal Hasta te puede decir Me pedí un agua con hielos, papi Normalita O luego llega aquí este invitado de honor Y miren A pintarlo Deja de ser una bebida normal Para convertirse en nuestro adorado pitufo Ya que está ahí Le volvemos a dar otra meneadita Para que se mezclen todos los ingredientes Nuestros hielos ya hasta se derritieron Para que van como la cañita No acaricia, ¿eh? La cañita hasta los hielos Los deshace de volada Y ahora sí Vamos a darle un golpe A nuestro cosaquito casero Porque el cosaco es corriente Pero caro, bandita Como playera de la América Y ahora sí Le damos a nuestro pitufo Hay mucha banda que le llama El semen de pitufo Pero no mames, güey Porque los pitufos son azules Creen que también acá Avientan azul Pues no, güey Si no yo echaría Nutella, güey Por ahí, no mames Y ahora sí Vamos a darle a nuestra bebidita Ay, güey Ay, no mames, gente Qué ricura, ¿eh? Quedó finísimo esta madre, la neta Está muy, muy frío Es como lo que me está aturdiendo ahorita Pero la neta Nuestra cañita ni sabe, ¿eh? Ya saben que estas bebidas baratas Tienen la magia De combinarlas con otras cosas Y que no te sepan ni madres Un punto más para la cañita No, mames, banda Qué rico Hasta parece como bebida energetizante Este pedo, ¿eh? Antes de ir al gym Se echan su cosaquito casero, banda Y luego ya A darle con todo al spinning Llegas con tu bandita Mira Le puedo tomar cosaco, papi, ¿eh? Aquí estuvieras, mi amor Columpiándote Columpiándote Y dándote de topes Y como siempre, banda Ya saben que este guiso Yo se los preparé con mucho cariño De mi barrio A su cocina Nos vemos en la próxima Sigan todas mis redes sociales Aquí van a aparecer Y las redes de Casa Comedy TV Nos andamos viendo, banda Cuídense Yo creo que sí tengo un problema Con el alcohol Te vas a poner bien pedo Porque ni es desayunado Sí, no, güey ¿Queda el alumno último probadita? Lo que queda Este... Este... Y... ¡Gracias!